Pues no me vienen a robar a mi Ribery El ratón cayó en el queso Si la saco la uso No pipa Me va la opinel Vamos por el Me para eso en el timbre Esto hay que mantenerlo firme papi Seguimos en el con el papi Juan Román Riquelme Pero que dice Me dice la racha Quiere que la fiche Que la suba pa' la par Que por la noche Solo quiere irse con gas Me ha visto los billetes Me ha visto el reloj brillante Vengo mucho aguante Vivo en barrio maleante Me cuido al bajarte Los menores tienen hambre Vengo mucho aguante Vivo en barrio maleante Me cuido al bajarte Los menores tienen hambre Me cuido al bajarte Vivo en barrio maleante Me cuido al bajarte Los menores tienen hambre Barrio marginales Del bulto a los apes Los que estaban antes Siempre los reales Pelea de gallos Pipupicio Ilegales Higiena por nosotros Va a tener que usar puñales Venta de droga Esto no es los ángeles Costa del sol Aquí también hay sangre Blood Blood Sure you're the shit An English motherfucker Paz y de nuestra prima Once again Once again We come back Hold yourself Don't trap This is not what you thought Watch your back Pull your gas More a song on the streets Fill your clips secretly Government Filled with pics Motherfucker Can you see? Morse around Feeling big Trying to pull knives at me Told them what Motherfucker You don't get cocky with me Then I pull out a stick Then those pics Now regret Down their chick Feel the sweat Only fear on their face Run You punk ass bitches Motherfucker This is Malaga city Territory itch Fuck all of you rats You BB click motherfucker Helicestucka 글� sliv trick One Two Two Ninety Missed Missed